Risas, bailes, diversión y buen ritmo llenaron este domingo el Foro del Amfiteatro de Guanajuato durante la presentación de Domingos Infantiles en el Festival Cervantino. Como primer número, Angula y su diversidad musical, que contiene sabores caribeños, tonalidades mexicanas y aromas sudamericanos, que por más de 18 años han transitado por la escena cultural internacional. Todo con el maravilloso mensaje dirigido a grandes y pequeños para tener conciencia de los derechos de la niñez, tal y como nos lo platica uno de sus integrantes, Carlos Pivarola. Bueno, tenemos un popurrí de nuestros cinco discos que hablan de los derechos de la infancia, del respeto a la naturaleza, de historias, mitos, leyendas. El mensaje queda claro en la mente de todos los asistentes y así lo expresan. Es una enseñanza para los niños que no les dejen que le peguen las mamás o cualquier persona. Después, al escenario, Los Amos del Recreo, una propuesta original que desde 2012 combina con el rock una dosis de responsabilidad social, cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la imaginación. Aunque originalmente dedicado a los niños, la amplitud musical que generan Los Amos resuena en todos quienes los escuchan. Primero decíamos que era para niños, pero en realidad la música y el mensaje es para todos, el rock para toda la familia, rock para todos. La verdad tiene un bonito mensaje, buena música y yo creo que para los niños está excelente. De esta manera, la variedad musical que genera Morelos invadió una vez más el ambiente guanajuatense. David Morales, Morelos Cervantino.